Estaba en el baño a las 11 de la noche y en el momento de ir a orinar al inodoro escuché varios sonidos detrás de mí y bueno, se pasaron a debajo al váter y antes de poderme levantar noté un mordisco, cuando me levanté pues vi una serpiente así de grande. Cada vez que voy al baño estoy un rato mirando para abajo y cada vez normalmente cuando tiran de la cisterna el agua cae y hace ruido. Cuando estás en el servicio ahí sentada y oye ruido, pega unos botes que parezcan puñetero muelle. Pues estáis riendo pero esto es terrible. Ya lo sé, ya lo sé, pero perdón, perdón, perdón. Vamos a volver a Lisboa, Javier, Javier Gómez está preparado. Ay Javier, el Madrid está a punto de llegar. Sí, aquí no hay serpientes.